Que bueno es Cristo, le damos la gloria al Señor, al Cristo que cambia, que transforma, que liberta, que levanta de entre los muertos y seguimos desde Honduras, recorriendo las calles de Honduras, de día y de noche, mire que bendición más grande, gloria al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios, bendito sea el Dios de los cielos, declarando la gloria del Señor aquí en la República de Honduras, bendimos jueves, viernes, estuvimos allá y sábado en Guatemala, ayer domingo allá en el paraíso Copán, Río Lindo, nos fuimos a atravesar un río y algo tremendo, bendición, bendito sea Jesucristo, que la misericordia de Dios era la que nos estaba con todos sosteniendo, la misericordia de Dios para que no nos arrastrares el río tan terrible, nos habían detenido las autoridades antes de llegar al Río Lindo y nos dicen de que el río estaba crecido, que se podía pasar, que se hundían los carros y el guía que llevábamos, un caballero que nos iba ahí dirigiendo, que iba ahí en un vehículo, también todoterreno, vehículo rojo, nos iba dirigiendo, yo vi cómo se estaba hundiendo ese vehículo, bendito sea el Dios de los cielos, pero que la gloria de Dios es real, hombre, la gloria de Dios es real, mi hermano, bendito sea Cristo Jesús, pues Dios no nos ha levantado para estar, hermanos amados, cómodos, gloria al Señor, hay poder en la sangre de Cristo, el Señor nos ha levantado a darle con todo la gloria, pues en todo, hacer cuatro por cuatro, nosotros también, todoterreno, bendito sea Cristo, Dios bendiga a ese pueblo, guerreros que se están conectando con todo, dígame bien, una bendición, hermanos amados, allá tremenda, bendito sea el Dios de la gloria, allá hermanos, río lindo, el paraíso, copán, gloria al Señor, allá anduvimos con todo, aquí andamos ahorita, llegando a gracia, recorriendo esas carreteras, para los que dicen que los pastores son los gazaneando, pasamos, creo que hemos recorrido como dos mil kilómetros y todavía nos falta llegar hacia donde vamos, gloria al Señor, alaba mi alma, la gloria de papá, todavía nos hace falta, hermanos, llegar allá hacia donde vamos y luego retornar al Salvador, pastores holgazanes que no trabajan, yo porque trabajo, me decía un amigo ahí, ustedes porque viven de los diezmos y de las ofrendas, mi alma alaba la gloria de Jesucristo, que comí ayer en todo el día, yo hermano, tomatillo con pepino, santo Dios nombre, no había ni pepinitos, puro tomatillo nada más, bendita sea la misericordia de Jesucristo, pero con todo pues gozoso, gozoso hermano, aquí ahorita en gracias lempira, mire Honduras, oiga pues, allá anda allá el baroncito con los demonios de fordicación bien alterados, bendito sea el Dios de la gloria, pues con todo, declarando la gloria de Jesucristo en esta hora de gloria, mi hermano, me están llamando de allá del Salvador, varios siervos allá que quieren oír palabras de Jehová, si es que allá vamos a estar, Dios bendiga la vida de mi hermanito, mi hermanito Franklin, la gloria de Dios lo cubre a él y a su esposa en el nombre de Jesucristo y a su princesita, bendita sea la misericordia de Cristo, es que este Dios es bueno hermano, este Dios es bueno, no creas que andamos turisteando allá hermano, nos fuimos a bañar al río lindo, no, hermano, atravesar ese río que yo sentía, mi hermano, que ya nos arrastraba, bendita sea la misericordia de Cristo, pero también sentía la mano de Jehová, mi hermano, sosteniendo el vehículo para que no nos arrastrara ese río, bendita sea la misericordia de Cristo, comparta, mi hermano, estas bendiciones, comparta el trabajo de la pacto de Dios, aquí no es montaje, mis hermanos amados, aquí no es montaje, bendito sea el Dios de la gloria, alabado sea el Señor de los cielos, mi alma alaba la gloria de Cristo en esta hora del poder, no, mi hermano, mi hermana, esto no es montaje, bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria, alabado sea el Señor de los cielos en esta hora del poder, esto hermanos amados es real, pues bendito sea Cristo Jesús con todos, aquí declarando la gloria de Dios, mire aquí por Honduras, bendito sea el Señor de los cielos, declarando la gloria de Dios aquí por Honduras, bendito sea el Señor de la gloria en esta hora del poder, mi alma alaba la gloria de Jesús en esta hora poderosa, mi hermano, porque para eso nos ha levantado el Señor, hermano, a predicar la palabra de Dios con todo, a predicar la palabra, hermanos amados de Dios con todo, bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria, alaba mi alma, la gloria de papá, es que este Cristo cambia, bendito sea el Dios de los cielos, este Cristo transforma, este Cristo liberta, este Cristo salva, este Cristo levanta de entre los muertos, bendita sea la misericordia del Señor, alabado sea el Dios de los cielos, hermanos, mi hermana, alabado sea Jesucristo en esta hora de gloria, pues, con todo desde la República de Honduras, hemos dejado la comodidad hermanitos amados de la casa, mire pues, bendito sea Cristo, hemos dejado la comodidad del hogar, hermanos, hemos dejado la comodidad, bendito sea el Señor de la gloria, hermanos amados de la camita, es que el cristiano quiere estar durmiendo todos los días en su camita, pues, el siervo quiere estar todos los días, hermanos, durmiendo, hermanos amados en su cama, allá hermanos en su cuartito, gloria al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios, pero a nosotros Dios nos ha llamado ahí, bendito sea el Dios de la gloria, hay un chucho, gloria al Señor, gloria al Señor, alabado sea Cristo Jesús, a nosotros el Cristo de la gloria nos ha levantado con todo, hermanito, a llevar esta palabra por todo lugar, hermanos, a llevar esta palabra, mi hermano amado, mi hermana, por todo lugar, aleluya, atravesarnos esos ríos con todo, a subir esas montañas, bendito sea el Dios de la gloria, alaba mi alma, la gloria de papá en esta hora de poder, bendito sea Cristo, postuacán, gloria al Cordero, Dios le bendiga, mis hermanos, alabado sea el Dios de la gloria, qué bueno es Jesucristo ahí en México, qué bueno es el Cristo que cambia, que transforma, que liberta, que salva, que levanta entre los muertos, mire, recorriendo, hermano, estas calles con todo, bendito sea Cristo, todos estos días ha sido de andar, hermanos, amados, por estas calles, recorriendo estas calles, hermano, las calles de Guatemala por las noches, esas carreteras, hermano, terribles, mi alma alaba la gloria de papá en esta hora de poder, recorriendo las calles de aquí de Honduras, hermano, por las noches, calles terribles, hermano, con unos baches bien tremendos, hermano, allá en Guatemala con unos cráteres, con unas, hermano, cárcavas tan tremendas, bendito sea el Dios de la gloria, hermano, se mete las llantas del vehículo en el, hermanos amados en esas cárcavas y los vehículos, hermano, se descontrolan y si por un momento, por un microsegundo, mi hermano, el que va manejando, se duerme y una de las llantas se va en una de esas cárcavas, hermano, allá va a ir a quedar estrellado el vehículo, hermano, bendito sea el Dios de la gloria, allá, hermanos amados, acá era un barranco, mi alma, alaba la gloria del cordero, pero el señor dijo, bendito sea el Dios de la gloria, vayan a las naciones, alabado sea el Dios de la gloria, hermano, pasamos por la frontera, hermano, el florido entre Guatemala y Honduras y tienen un protocolo tan tremendo, hermano, examen del COVID, prechequeo, pre no sé qué, pre no sé cuánto, mi alma, alaba la gloria del cordero y con esa nueva variante, hermano, de esa pandemia, óigame bien, las naciones están con miedo, bendita sea la misericordia de Dios, vaya allá que le tomen la temperatura, vaya allá que le tomen no sé qué, vaya allá que le tomen no sé cuánto, pero cuando es de ir a hacer la obra de Dios, uno tiene que pagar, hermano, el precio para declarar la gloria de Jesucristo, es que Dios no te ha llamado a estar cómodo, es que Dios no te ha llamado a estar allí acomodado, alabado sea el Señor de los cielos. Vaya compartiendo esta transmisión, aleluya. Vaya compartiendo esta transmisión de poder, vayan y prediquen la palabra, pues. Nos decían los hermanitos de allá de Río Lindo, pensamos que no iban a venir. Pensamos que iban a poner como pretexto que estaba tan lleno el río. No, es que nosotros no andamos poniendo pretexto, pues. No andamos poniendo pretexto, es que yo sé para lo que Dios me ha llamado, hermano. Hermanito, yo sé para lo que Dios me ha llamado a mí, bendito sea Jesucristo, pues. Yo sé para lo que Dios me ha llamado el Señor, pues. Bendita sea la misericordia de Cristo. No es para estar cómodo, bájale a eso. No es para estar cómodo, gloria al Señor, aleluya, no. No, mi hermano, aleluya, gracias, mi hermano Cibrián. Mano Ramírez, gracias, siervo, gracias a ese pueblo que está orando por nosotros, hermano. Mire, recorriendo estas calles con todo, bendito sea el Dios de la gloria. Recorriendo estas calles, hermanos amados, sin fin, bendito sea el Cristo de los cielos. Mi alma alaba la gloria del Cordero, Guatemala, hubo una bendición de almas allá, hermano, en Guatemala, tremenda, tremenda. Tremenda bendición de almas, pero así hubo oposición también, hermano. Bendito sea el Dios de la gloria, así hubo también, hermano, una gran oposición. Bendito sea el Dios de los cielos. Mi alma alaba la gloria del Cordero, amén, mi hermana García. Gloria a Cristo, oiga, si hubo una oposición tan tremenda allá, hermanos, en Guatemala. Mi alma alaba la gloria del Cordero, hermano, que, hermano, muchos no se las imaginan. Bendito sea el Señor de los cielos, pero nosotros dándole con todo, hermanos, la gloria al Señor. Dándole la alabanza, dándole la adoración, dándole la exaltación. Bendita sea la misericordia de Cristo. Ayer allá donde llegamos, hermanos amados, para llegar allá a Río Lindo, tuvimos tanta oposición. Nos encontramos en esa calle, hermanos amados, en esa carretera ahí de hermanos de Santa Rosa, de Copán, de Ruines de Copán. Nos encontramos, hermanos, como 10 retenes policiales, hermanos amados. Dedicada, reten que había, deténgase los documentos, el registro del chequeo de la frontera, para dónde van, de dónde vienen, de dónde son, de qué trabajan. Alabado sea Jesucristo, tendrán alguna cuentita de banco, no nos tenemos nada. Bendito sea el Dios de los cielos, ponga aquí las huellas digitales. Vamos a buscarlo en este aparato, vamos a buscarlo en esto, vamos a buscarlo en los registros. Alabado sea el Señor de los cielos, para llegar, hermanos amados. Cada reten, bendito sea Cristo. Nomás miraban las placas del Salvador, hermanos deteniéndonos. Hermanos amados, mi alma alaba la gloria del Cordero, hermanos sin comer. Bendito sea Cristo sin dormir, mi alma alaba la gloria del Cordero. Ya bien cansado, ya bien agotado, hermanos, pero con el propósito, pero con el proyecto, pero con la visión de llegar hacia donde íbamos a predicar la palabra. Pagando un precio, hermanos amados, bien alto. Agotado. Oiga, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, cinco días llevamos fuera del país. Cinco días fuera del país, cinco días de no estar durmiendo en nuestro hogar. Cinco días, hermanos amados, bendito sea Cristo en mi caso. Hermanos, alabado sea Cristo Jesús, que no he comido, hermanos amados. No he comido casi nada, bendito sea Cristo. No hemos dormido casi nada. Oiga, viajando, hermanos amados, yendo a recostarnos un momento, un momento a las once de la noche, otro día a las doce, otro día a las diez, otro día que no dormimos casi nada. Bendito sea Cristo Jesús, mostrándoles, no para vergüenza de nosotros, hermanos, sino para vergüenza del diablo. Allá donde nos alojaron, hermanos amados. Durmiendo, bendito sea Jesucristo, a donde nos alojó la hermana. Bendito sea Cristo, porque no son personas, hermanos amados, con grandes recursos, pues, allá durmiendo, hermanitos, amados, allá en el suelo, un zancudero tan endemoniado que había. Bendito sea Cristo, hermanos amados, pero ahí nos alojaron con una gran bendición, con un gran amor. Bendito sea Cristo Jesús, alabado sea Cristo Jesús, y nos gozamos, durmiendo en el suelo, buscando el rostro de Dios, buscando la gloria de Dios, clamando para que Dios salvara las almas. Unos zancudos que taladros andaban, esos rebeldes, de ataganes, mire, durmiendo en el suelo, pues. Y hay cristianos holgazanes, hermanos. Nos quieren salir de la comodidad, pues. Dios bendiga a mi hermanito Flores, aleluya. Nos quieren salir de la comodidad, hermanos. Oscar García, allá tenía mucho que lo miraba, hermano, aleluya, saludos. Sí, siervo, es que nos han cerrado todas las otras páginas, a donde muchos siervos nos miraban, las cerraron. Las cerraron, hermano, y algunos, pues, pensar, bueno, estos siervos les metió el animal y nos bloquearon. No, nos cerraron todas esas páginas, gloria a Cristo. Gloria a Jesucristo en esta hora de gloria, pero estamos con todos. Ayer, hermano, jueves, viernes y sábado, Guatemala, con todos. Ayer, domingo, entramos a Honduras con todos. Ahora, hermanos amados, estamos aquí todavía en Honduras, gloria a Jesucristo. Todavía no hemos llegado para donde vamos a predicar. No hemos llegado, gloria a Jesucristo, a donde vamos, pero vamos con todo gozoso. Ahorita son ya las, casi las 10 de la mañana, ya desayunaron, no, pero estamos bendecidos, pues. Estamos bendecidos, gloria a Jesucristo. Dios bendiga a ese pueblo que está conectado, compartiendo esta transmisión. Desde la República de Honduras, gracias, Lempira. A declarar la gloria del Señor, mi hermano, con todo. Con todo, bendito sea el Dios de los cielos. A declarar la gloria de Cristo con todo. Que para eso nos ha levantado el Señor. Bendita sea la misericordia de Dios. Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Amén. Dios bendiga a ese pueblo que está ahí, pues, conectado, compartiendo esta transmisión. Dice la palabra ya en la carta a los Efecios 5, 14. Gloria a Jesucristo. Despiértate tú que duermes. Oiga, levántate de entre los muertos. Gloria a Cristo. Ay, te alumbrará Cristo, hermano. Y te va a alumbrar el Señor, iglesia. Cristo está a las puertas y tanto cristiano solo poniendo pretextos, hermano. Tanto cristiano solo poniendo pretextos. Alabado sea el Señor de la gloria. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Tanto cristiano, tanta cristiana solo poniendo pretextos, hermanito. Hermano, y voy a dormir en cama de agua, no en el suelo. Ah, pues, no voy, hermano. Y voy a comer comida de restaurante, no. Tomatillo con salita y limón, nada más. Ah, pues, no voy, hermano. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor de los cielos. Y las calles, y las calles, hermano, están pavimentadas. No son de tierra. Hermano, es un río. Son ríos, las calles, donde hay que pasar. Ah, pues, no voy. Bendita sea la misericordia de Cristo. Por eso el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Alabado sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria, mi hermano. Ha dejado su primer amor, el hermano, pues. Bendito sea el Señor de los cielos. Ha dejado su primer amor, el siervo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Alabado a mi alma, la gloria de Cristo. Dejado su primer amor, hermano, poniendo tantos pretextos. Y hay que caminar, pastores, que a mí no me gusta caminar. Y hay que aguantar hambre, pastores, que a mí no me gusta aguantar hambre. Por amor a las almas, hermanitos amados, aquí estamos dispuestos a destriparnos. Por amor a las almas, aquí estamos dispuestos nosotros a destriparnos con todo. Amén, aleluya. Bendita sea la misericordia de Cristo. Amén. El ministerio. Amén. Dios les bendiga, hermano, hermano. Bueno, Jesucristo. Hay que darle con todo la gloria a Jesucristo. Oiga. ¿Cómo está? Pues, bendito sea Cristo. Esto les decía Pablo a los especios, que estaban los especios durmiendo. Despiértanse, no, es que estamos cansados. Andamos debilitados y que estos días casi no hemos comido. Aleluya. Estos días, varón, casi no hemos comido, hermano. Me siento debilitado. Ahorita ando en cetosis, hermano. Me siento debilitado. Dios mío, bendito es el Señor y para siempre es la misericordia de nuestro Cristo. Me siento debilitado, hermano. Es que estos días casi no he comido. Alabado sea el Dios de la gloria. Me siento triste, varón, porque es que este hermano Giovanni muy fuerte predica. No, hombre, hermanito, es que esta bendición es seria, hombre. Esta bendición es seria, bendito sea el Dios de los cielos en esta hora de gloria, pues. Y usted tiene que entender, hermano, que si Dios lo manda donde Dios lo mande, pues. Usted se va a meter con todo en el fuego de Dios, pues. Usted se va a meter con todo en la gloria de Dios, hermano. Usted se va a meter con todo, hombre. Bendito sea el Señor de los cielos. Alaba mi alma, la gloria de papá en esta hora de poder. Ya basta, mi hermano, ya basta de esa comodidad del diablo en la que han caído muchos, hermano. Bendito sea el Dios de la gloria, amén. Dios bendiga a mi hermana Marisa. Allá en Italia me parece que está a la sierva por cómo escribe, hermano, cómo comenta. Dios le bendiga. Alabado sea Jesucristo. Bendiga ese pueblo en los pactos de Dios allá en El Salvador, que hoy están en bendición, pues. Que vayan a salir de zancochados, que se están hartando con todo. Bendito sea Jesucristo, no, hombre. Alabado sea el Señor de los cielos, amén. Amén, dice la hermana que sí, allá están en Italia. Mi hermano Wilfredo, Dios me lo bendiga. Alabado sea Cristo. Qué bueno, ahí está el hermano Luis conectado. Dice que sí, están con todo. No se han hartado 12 pupuzas ahora en la mañana. El ciervo, no. Mañana se puede comer 14 pupuzas. Pero ahora bendición de Jehová, gloria a Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria, pues. Dios bendiga ese pueblo. Aquí venimos a seguir guerreando, hermano. Seguir guerreando allá en ruinas, hermano, ayer. Allá en el paraíso, hermano, Río Lindo. Los siervos bendecidos habían quedado. Querían que nos quedáramos a predicar, hermano. Leticia Hernández, amén. La mano de Dios se mueve a favor de su vida. Gloria a Cristo, hermanita. Oiga, allá, hermano, en el paraíso Copán. Querían que nos quedáramos los siervos, hermano. Bendita sea la misericordia del Señor, amén. Así es, gloria al Cordero. Cero alimento, cero que va a estar tomando agüita. Ayuno con agüita no es ayuno. Bendito sea Jesucristo, pues. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano Germán. Gloria a Cristo. Ayuno con el que anda con agüita. Ayuno de fruta, no, hombre. No es a loco, hermano, amado. No es a loco, hermanita. ¿A dónde ha visto esto usted, hombre? En la Biblia, hombre. Allá se tiró Neemías a ayunar. Y dice que cuando se presentó delante del rey. El rostro que llevaba. Bendito sea el Dios de la gloria. Era como que estaba enfermo. Porque cuando uno está ayunando, mi hermano. Como este cuerpo está sacrificándose, pues. Este cuerpecito rebelde se resiente. Le da dolor de cabeza. Le agarran mareos. Le da dolor de estómago. Le dan náuseas. Y hartándose fruta, mi hermano. Eso no es ayuno. Bendito sea el Dios de la gloria, hombre. No, mi hermano. Eso no es ayuno, hermanito. Que haya ayuno verde. Solo, hermano, uvas verdes. Manzanas verdes. Melón verde. Sandilla verde. Jehová reprenda al diablo, hombre. Ahí lo que se está moviendo es la mano de Satanás. Lambiéndole la espalda con todo. El ayuno, hermano. Dios amado, por eso dice la palabra, por eso es la palabra ayuno, hermano. Es la extinencia de alimentos y de bebida, hermano. Bendito sea el Cristo en los cielos, pues, hermano. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Para que en estos eventos, hermano. La gloria de Dios se mueva. El fuego de Dios se mueva. El poder de Dios se mueva. Aleluya. Bendito sea la misericordia de Cristo. Amén. Pasmarlon Olivares. Dios le bendiga. Hermano Orlando Miguel. Dios me lo bendiga, guerrero. Bendice mi hermana Mari. Eso es engañarse uno mismo. Sí, hermanita. Ahí sale la hermana que estaba en un ayuno. Hoy es Semana Verde. Jehová reprenda al diablo, hombre. Me acorda, termina la hermana. Comiéndose unas grandes cantidades de fruta. Dios me la bendiga, mi hermanita Mateo. Y vamos para arriba, sierva. Vamos para arriba. Allá vamos para el nuevo cedro. Bendito sea Cristo. En esas calles tan preciosas. En esas calles tan... En esa carretera panamericana. Cero tierra. Todo es, hermanos amados. Aleluya. Hasta Virginia. Dios me lo bendiga, mi hermano. Elmer Abba. Ay, ay, ay. Dios lo bendiga. Es que esta bendición es seria, hermanito. Oiga, nos fuimos a atravesar ayer un río. Vive Jehová en cuya presencia estoy, hermano. Vive Jehová en cuya presencia estoy, hermanito. Que yo sentía que nos arrastraba ese río, hermano. Es que estaba, hermanos amados, tan fuerte. Estaba tan, hermanos amados. Esto como había estado lloviendo. Esto como había estado lloviendo. Ahí está lloviendo. Como es una zona bien alta, hermano. Vamos a dar palabra a mi hermano Víctor Ventura para que dé testimonio de ese paso en ese río. Terrible. Gloría a Dios, alabado sea Cristo. Dios les bendiga poderosamente en esta hora poderosa. Mire qué grande es la misericordia de Dios. Testimonio poderoso. Amados hermanos, mire qué terrible. Venía yo con un gran dolor de cabeza. Porque pasamos a ese río, hermanos amados. Y yo pensé que nos iba a llevar la corriente. Yo dije, Señor, gracias. Gracias por esta bendición, le dije yo. Porque aquí quizás vamos a coronar la carrera. Pero el Señor nos decía, todavía no es tiempo. Les falta predicar mucho. Les falta ir a muchos países, a otros lugares. A seguir predicando esa palabra, hermanos amados. Y Dios aquí nos tiene. Mire qué bueno. Es que tienen que ir a predicar. Todavía ya gracias a la empira. Tienen que dar testimonio. Nos decía el Señor, hermanos amados. Muchas veces nosotros pensamos, hasta aquí vamos a llegar. Pero como el propósito de Dios es que sigamos predicando la palabra. Porque obreros hay pocos, hermanos amados. Que se quieran parar en la brecha. Seguir llevando este evangelio. Terrible. Terrible. Pasar ese río, hermanos amados. Donde uno piensa que hasta ahí va a llegar. Pero Dios en su gran misericordia todavía nos tiene con vida. Porque tenemos que testificar, testificar estas bendiciones, hermanos amados. Y seguir llevando la palabra. Muchas personas ahora, muchos pastores están acomodados. No quieren venir a estos lugares. Dicen, no hombre, yo cómo voy a ir a fregar el carro que Dios me ha dado. Yo cómo voy a ir a fregarle las llantas al carro que Dios me ha dado. No, hermanos. Es que Dios, si Dios lo ha bendecido a usted, es para que se mueva. Para seguir llevando la palabra. Para no detenerse. Es que Dios lo ha bendecido con buenos vehículos. Con carros, hermanos amados. Es para que usted siga llevando la palabra. No para que usted ande en la playa. Ya que muchos chupichupis, miren, quieren andar solamente en la playa. Allá no les duele ir a meter a la arena, a que la sal le coma lo de abajo del carro. No les duele a la gente. Pero venir a estos lugares es donde nadie quiere venir. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo voy a ir ahí. ¿Para qué voy a ir ahí? Si ni me están pagando. Si ni me están dando el alimento. Si ni me están dando nada. Si ni me van a dar nada de ofrenda. No, hermanos. Pero aquí no andamos por diezmo. No andamos por ofrenda. Andamos por amor. Porque hemos entendido la bendición de que Dios nos ha sacado de lo más vil y menospreciado para predicar, para testificar las maravillas que Dios hace. Nunca nosotros, hermanos, nos imaginábamos andar en estos lugares predicando. Lo que nosotros nos imaginábamos es que un día íbamos quizás a estar en una cárcel, en un hospital en que quizás nos iban a matar, en que quizás nos iba a pasar algo, hermanos amados. Pero no, Dios nos ha levantado para testificar las maravillas. Dios nos ha levantado para llevar este precioso evangelio, hermanos amados. Para seguir testificando estas bendiciones. Para llevar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios a usted no lo ha levantado para que usted esté allá de rechonchón, hermanos amados. No, a usted Dios lo levantó para que se mueva las naciones. Para que lleve la palabra. Dicen muchos, no, hermanos. Es que por mi trabajo yo no puedo, hermanos amados. Sí, pero Dios quizás no lo ha levantado en la área, hermanos amados, de predicar la palabra. Pero usted puede bendecir al predicador. Usted puede bendecir a los predicadores y decirle, hermano amado, aquí va esta bendición para que usted se mueva con la gasolina. Para que usted coma allá donde van a predicar esa palabra. A donde llevan el mensaje. Usted puede decir eso, hermano. Si es que Dios, hermano, a usted lo ha levantado de diferentes maneras. A nosotros nos ha levantado para llevar la palabra. A mi hermano pastor lo ha levantado para que ande en las naciones. Mira, ayer veníamos predicando ahí. Mi hermana Ingrid le decía a mi hermano pastor. ¿Por qué será que Dios solo a estos lugares nos manda, hermano amado? ¿Por qué será que Dios, le decía a mi hermana Ingrid, a mi hermano pastor, por qué será que solo a estos lugares nos manda? Es que Dios sabe el potencial que usted tiene. Es que Dios sabe, hermano, cómo Dios lo va a levantar para que testifique. Dios no va a levantar a cualquier aguado. Dios no va a levantar a cualquier aguada. No, hermanos amados. Dios levanta guerreros de valor. Y mire, para vergüenza de esos rebeldes que no quieren predicar la palabra. Dios ha levantado a mi hermano pastor en esa silla de ruedas, hermanos amados. Para que muchos se avergüencen. Muchos ahora en día le han dicho a mi hermano pastor, hermanos amados. Hermano, yo después de verlo a usted comando en esa silla de ruedas. Yo me he animado a predicar. Yo me he levantado. Yo he salido a las calles porque yo estaba acomodado. Así nos han dicho muchos hermanitos, hermano. Y qué bueno que esta palabra que estamos testificando está levantando hombres, hermano, de valor. Qué bueno, hermano, porque muchos rebeldes están viendo el testimonio de mi hermano. Como anda en esa silla de ruedas, hermanos amados. Pero en vez de levantarse a criticarlo, se ponen un montón de aguados rebeldes, hermano. Dicen, hermano, como que es loco anda ahí en esos ríos. Como que es loco anda ahí en esos barrios peligrosos. Yo no me voy a ir a meter ahí, dicen muchos aguados. Sí, es que usted es un gran aguado. Por eso se ha acomodado rebelde. Pero va a venir la ira de Jehová y le va a pegar su leñazo para que se levante. Ahorita le está hablando a la buena. Ahorita le está hablando con testimonio. Ahorita le está hablando con palabras. Pero va a venir el día de que usted, así como levantó a aquel rebelde, hermanos amados. Oiga, que fue a parar a la boca de aquel gran pez, hermanos amados. Jonás Dormilón. Igual usted es rebelde que no se quiere levantar. Así le va a pegar un leñazo, Jehová, por rebelde. Porque a usted no lo ha levantado para que esté acomodado. Hermanito amado, le va a pasar las de Jonás. Que allá iba durmiendo, mire, queriendo huir de Dios. Queriendo huir de la presencia de Dios. Porque Dios lo había levantado para ir a pregonar a ese lugar, hermano, la palabra. Y así están muchos que Dios los levantó. Pero se han quedado en ese adormitar. Se han quedado dormidos, rebeldes. Levántate tú que duermes. Y te alumbrará la luz de Cristo. Bendito y alabado sea Cristo. Es que muchos han dejado su primer amor, hermanos amados. Muchos ya están acomodados porque están bien bendecidos. Muchos ya están acomodadas porque ya están bien bendecidas. Pero la iglesia cristiana, pactos de Dios, hemos entendido, hermanos amados. No queremos pasar lo que Jonás pasó en aquel gran pez. Porque Dios para eso lo levantó a usted. Bendito y alabado sea Cristo. Despiértese, Jonás. Levántese. No vaya a ser que Dios lo tire en un gran pez. ¿Y cuál va a ser ese gran pez ahora, hermanos amados? Puede ser un hospital. Puede ser una cárcel. Puede ser, hermanos amados, que por allá te mande a un pandillero. A pedirte la renta por rebelde. Pero ahora, al día de misericordia, póngase a cuentas con Cristo. Dejo a mi hermano Franklin. Dios los bendiga. Qué bueno que Dios me los bendiga poderosamente al pueblo del Señor. Los que se están conectando, los que están conectados. Bendito sea el Señor de la gloria. Aquí estamos, mire, declarando la palabra de Dios. Dando testimonio. Bendito sea el Cristo de la gloria. Mire, qué tremendo. El día de ayer, ahí en ese río. Qué tremendo. Bendito sea el Señor. Pero para eso nos ha llamado el Cristo de la gloria. Ese río es rebelde. Bendito sea el Señor. Bien hondo. Nosotros somos testigos. Porque íbamos afuera, lo dice el pastor. Vaya. Váyanse afuera y vamos a ver cómo está la bendición. Un río bien tremendo. Bendito sea el Señor. Porque ahí no hay calle para pasar al otro lado. No hay puente. No. Un río bien hondo. Bendito sea el Señor. Pero aquí estamos dándole la gloria a Dios. Pues bendito sea el Señor de la gloria. ¿Por qué? Porque a esos lugares hay pastores, evangelistas, predicadores que a esos lugares no van. ¿Sabe por qué? Porque como no hay billetes, no hay ofrendas, no hay lempiras, no hay dólares. Pero como nosotros, el Cristo de la gloria no nos ha llamado para ofrendas ni para nada de eso. Sino que para ir a salvar las almas, ¿sabe? Qué bendición. Un montón de almas reconciliando, aceptando al Cristo de la gloria. Pero, ¿sabe? Por eso, el enemigo quizás dijo, voy a poner este río para ver si estos se van a pasar. Pero no, bendito sea el Señor, porque nosotros sabemos quién va con nosotros. Sabemos que la mano de Dios se mueve. Bendito sea el Señor, porque no andamos turisteando. No andamos. Bendito sea el Señor de la gloria, diciendo que vamos a ir solo por jalar fama. No, porque para allí, lo es igual hablado el Cristo de la gloria, nuestro pastor. Allí, mire qué tremendo. Bendito sea el Señor. Bien inundado ese río. Allí subió un video de mi hermana Ingrid. Para que mire, pues, bendito sea el Señor. Allí, no es mentira, no son un photo show. No son, bendito sea el Señor. Ah, que voy a subir este video, solo para que me miren. No, dando testimonio, testificando. Y para vergüenza de muchos pastores, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque hay muchos pastores que solo quieren tarima, solo quieren eventos, estadios. Pero si les dicen, vengan a predicar a estos lugares, no, no voy. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ir allí? Si no son 100 dólares de ofrendas, si no son esto y lo otro, no, no voy. Pero como a nosotros, el Cristo de la Gloria nos ha levantado para eso. Para andar testificando, porque dice la palabra ahí por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero muchos se llenan la boca diciendo, a que yo ando predicando. Pero cuando les llega la oferta de, vengan, vengan hermanos, vengan a predicar a estos lugares. No, yo, ¿cómo voy a ir allí? Pues, bendito sea el Señor. Y ahora hay unos sinvergüenzas que ahora hasta guardaespaldas andan, bendito sea el Señor. Ahora hay unos sinvergüenzas ahí que allá andan los guardaespaldas, bendito sea el Señor de la Gloria. No, bendito sea el Cristo de la Gloria. Mire, nosotros allí, bendecidos, pues. Fíjense que cuando pasamos, como testimonio, íbamos llegando al río. Nosotros, bueno, yo pensé, ¿será que vamos a pasar este río? Porque solo aquí en Honduras le llaman a los animales bestias, solo en bestias, solo en caballos pasaban. Y cuando vimos que el guía que nos iba dirigiendo, vimos que se tiró el carro con todo. Santo Dios, digo, vamos a pasar también y ahí los pasamos con todo. Bendito sea el Señor de la Gloria. Ya se nos cubre ese río porque estaba bien hondo. Bendito sea el Señor. Pero la misericordia de Dios se movió en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque íbamos a ir a predicar la palabra de Dios, un evento muy poderoso, predicando la palabra. Muchos se reconciliaron, muchos aceptaron, pero pensó el enemigo que los iba a detener. Pero no, allí andábamos. Es que nosotros sabemos, nuestro pastor sabe para qué lo ha levantado el Cristo de la Gloria. Allí, pues, usted cómo va a ir a esos lugares, bendito sea el Señor, si va a fregar la camioneta que anda. Bendito sea el Cristo de la Gloria. Miren, nosotros aquí, pues, no nos importa, pues. Pero como creemos en Cristo de poder, que de la tumba se levantó, bendito sea el Señor de la Gloria. Aquí estamos. Lo hacemos como ejemplo, como testimonio, para que miren esos predicadores, los pastores famosos. A los que usted apoya, pues, a los que usted les da fama, pues. A los que usted dice, bendito sea el Señor, no, es que son calumnias los que levantan a los pastores, no. Bendito sea el Señor, son pastores. Bendito sea el Señor, si no es la ofrenda, si no es la tarima, no van, pues, no se mueven. Por allá conozco un pastor, pues, que le dicen, bendito sea el Señor. Hermano, quiero que venga a dar su testimonio. Vaya, hermano, dice, bendito sea el Señor, voy a ir. Ya como a los tres días le habla el pastor, pastor, voy a ir, pero son cien dólares. Oiga, que sinvergüenza, no, bendito sea el Señor de la Gloria. Pero como nosotros creemos en el Cristo de poder, nosotros no, nuestro pastor no anda preguntando, mire, hermano, que me van a dar esto y otro. No, porque nosotros sabemos que creemos en un Dios del oro y la plata, bendito sea el Señor. Él va a mover su mano, él va a tocar corazones para bendecirnos, bendito sea el Señor. Pero nuestro pastor no anda diciendo, mire, hermano, no anda poniendo excusas, no anda poniendo, bendito sea el Señor. No anda poniendo que, hermano, yo tengo que gastar esto. No, él dice, voy a ir, si solo son tres miembros, ahí vamos a predicar. Porque hace unos meses fuimos a predicar nuestro pastor a una congregación que solo había como cinco. Pero ahí estaba dándole la gloria a Dios, pues, bendito sea el Señor de la gloria. Somos testigos, pues, bendito sea el Señor, aquí estamos como testigos. Y no es que diga, eh, el hermanito le han dicho, que diga, no, nosotros somos testigos, bendito sea el Señor de la gloria. ¿Sabe que nosotros allá, donde estábamos, bendito sea el Señor, no bebíamos este evangelio? Yo le digo al pastor, pastor, le digo, ahora estoy viviendo el evangelio, le digo. ¿Sabe por qué? Porque hay pastores que no le están hablando, no le están hablando, bendito sea el Señor. Hoy ya no le hablan del evangelio, hoy solo le hablan de bendición, hoy solo le hablan de ofrenda, solo le hablan de que hermanos traigan las primicias, que hermanos traigan los diezmos. No, bendito sea el Señor. Gracias a Dios que a nosotros nos ha regalado un pastor que nos da enseñanza. Bendito sea el Señor, los enseña, los doctrina, bendito sea el Señor. Nos da palabras cada día, bendito sea el Cristo de la gloria. Y aquí estamos, pues, dando testimonio de que por la misericordia de Dios estamos aquí. Porque si no hubiera sido la misericordia de Dios, ese río rebelde los hubiera arrastrado. Bendito sea el Señor. Pero aquí estamos, para la honra y la gloria de Dios, bendiciendo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque son pocos los que ahora andan haciendo la obra de Dios. Son poquitos. Contados, bendito sea el Señor. Contados, ¿por qué? Porque ahora solo están allá echaditos, están panza arriba, en una hamaca. O si no, pues, hermanos, bendito sea el Señor de la gloria. Yo voy a ir, pero prepárenme un buen hotel, pues, que tenga, bendito sea el Señor. Que tenga ahí, pues, jacuzzi, que tenga de todo, agua caliente. ¿Sabe qué? Ahí donde hace unos días los quedamos, ahí en una casita. Bendito sea el Señor, que el agua como quiera, hielo, pero dándole la gloria a Dios. Dios, durmiendo en el suelo, bendito sea el Señor de la gloria, pero eso no los detiene, hermanos. No nos roba el gozo, pues, bendito sea el Señor. Allí durmiendo, gran zancudero, revilde, bendito sea el Señor. Pero aquí estamos dándole la gloria a Dios, pues. Porque para eso nos ha llamado el Cristo de la gloria, pues, a buscar las almas perdidas. A los que necesitan escuchar palabras, bendito sea el Señor. Pero, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es verdadero. Les invito a los que están viendo este video, bendito sea el Señor, los invitamos. Que se decidan y digan, bueno, voy a ir también yo. Pero que van a andar viniendo, si como en Estados Unidos quieren pasar, pues, solo allá, pues. En Estados Unidos, viendo que, pues, sí, les. Viendo el billete, pues, eso es lo que quieren. Bien, pero miren, nosotros aquí andamos y todavía falta que subir una montaña. Bendito sea el Señor. Aquí estamos buscando, bendito sea el Cristo de la gloria. Aquí estamos que vamos para una montaña, todavía falta este camino. Pero miren, como decía nuestro pastor, sin desayunar, él sin almorzar por el estado que anda. Bendito sea el Señor. Allí nosotros somos testigos, miren, ayer a mí me tocó ir a buscarle unos pepines, unos tomates. Y lamentablemente que ni encontré pepinos, sino que solo como tres tomatillos me vendieron. Bendito sea el Señor. Y más que bien caros me los dieron, porque aquí bien caras las cosas, o no sé cómo es la bendición. Pero así nos tenía, le fui a buscar unos pepinitos. Solo eso pudo comer nuestro pastor, bendito sea el Señor. Pero miren, aquí está con gozo, pues. Aquí está con gozo, siempre dándole la gloria a Dios, pues. Pero Dios es fiel y verdadero, porque Él mueve su mano para bendecirnos y tenernos aquí. Bendito sea el Señor. Dios es fiel, hermano. Los invito a que puedan venir a estos lugares. Bendito sea el Señor. Pero si usted no quiere, pues. Si usted quiere estar echadito ahí como Jonás, dele ahí con todo. Como decía mi hermano Víctor, que cuando esté en la panza del pez, cuando esté allí que el pandillero le haya puesto la arma de fuego, va a decir, hermano, hoy sí quiero ir a predicar a esos lugares. No, si nosotros sabemos, venimos de esos lugares. Bendito sea el Señor. Allí venimos. Ya darle la honra y la gloria a Dios. Le damos como testimonio, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Bendito sea el Señor. Pero aquí estamos, pues. Muchos pastores se levantaron. Empezaron por el Espíritu, pero ahora han terminado por la pura chuleta de carne. Bendito sea el Señor. Ahora ya no piensan en el pobre. Ya no piensan en las almas necesitadas que necesitan que les prediquen palabras. Mire allí, bendito sea el Señor. Pero como nosotros, nuestro pastor sabe para qué lo ha levantado nuestra vida. Nosotros sabemos para qué nos ha levantado el Cristo de la gloria. Por eso andamos haciendo aquí la obra del Señor. Muchos pueden decir, esos hermanos se van a meter allí para jalar fama. Esos hermanos graban videos para que sigan los seguidores. No, si usted los va a seguir es porque es un siervo de Dios. Pero si es una cabra loca, pues usted va a salir del grupo. Bendito sea el Señor. Pero aquí estamos, bendito sea el Cristo de la gloria. Dándole la honra y la gloria a Cristo de los cielos. Porque aquí estamos, no es para jalar fama, querido amigo, hermano que está viendo este video. No es para jalar fama, no es para, dice, bendito sea el Señor. Pero Dios es bueno. Es para que miren y dar testimonio para que nos ha levantado el Cristo de la gloria. En esta hora gloriosa, dejo a nuestro pastor y evangelista, Giovanni Ventura, que el Señor les bendiga poderosamente. Aleluya, y si le alaba se goza, que bueno es Cristo, pues. Bendiga a mi hermanita, mi hermanita arriba. Dios me la bendiga, sierva. Ese pueblo que está conectado, mi hermanita reina. Dios me la bendiga, grande bendición de Jehová, hombre. Darle palabras a mi esposa en esta hora de gloria para que dé testimonio que estas bendiciones son tremendas. Dije, la gente iba aburrida, no es que el evangelio es bien aburrido. No, hombre, usted no lo está viviendo, hombre. O sea, que es una experiencia tremenda todos los días. Darle palabras a mi esposa. Aleluya, bendito Dios. Dios bendiga a todos esos siervos, a esas siervas en esta hora hermosa que están conectadas. Mire, el día de ayer vivimos nuevas experiencias, nuevas batallas, nuevas luchas. Como dice mi esposo, mis hermanos, que andan con nosotros. Mire, que el día de ayer atravesamos un río ahí con el carro, que yo sentía que nos jalaba la corriente con todo. Pero íbamos alegres, contentos, porque ya sabemos para dónde vamos, iglesia. Ya sabemos que si el Señor nos llama en su presencia y Él permite, pero como todavía no es tiempo de que nos fuéramos ahí. Mire, el Señor nos guió y ahí iba otro carrito delante de nosotros pasando el río. Y nosotros íbamos grabando con todo para que vieran. Pero no había mucha señal. Un pedreguero que pasamos, una montaña que subimos. La gente bien contenta. Y el evento que habían invitado a mi esposo no era evento así cristiano, no. Era evento donde había muchas almas, muchos amigos. Esa era la misión de la hermanita que lo había invitado a predicar a ese lugar. Las almas, los amigos. Pero déjeme decirle que hubieron varias almas para el Cristo de la gloria. Muchos aceptaron ahí en su silla. Yo le fui a hacer el llamado. Recibieron al Señor. Lo confesaron con su boca. Les daba pena pasar al frente. Pero como Dios nos ha llamado, nos ha dado entendimiento, inteligencia. Fuimos a hacer el llamado. Mire, y ahí vamos con todo. Mire, en ese río. Le decía a mi esposa, ay, qué tremendo. Porque sentíamos que jalaba el agua, el carrito ahí con todo. Mire, ahora muchos dicen, cómo voy a arruinar mi carro que Dios me ha dado. Dicen mucho, es para la obra. Pero cuando ya tienen el carrito, no quieren ni subir a ningún hermano. Porque se lo van a rayar, se lo van a ensuciar. No, Iglesia, esto lo material aquí va a quedar. Todo esto aquí va a quedar. Dice la palabra que hay que ser tesoro en el cielo, Iglesia amada. Allá donde tenemos nuestra patria celestial. Ahí vamos con todo. No, nos andábamos bañando. No, no éramos nosotros que íbamos allá con todo a bañarnos. No, sino que era el carro. Mire, porque íbamos a ir a predicar a esa montaña. Había una infinidad de amigos que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Sabemos que hay unos que no recibieron al Señor, pero escucharon palabras. No van a tener excusa. En aquel día, cuando venga el Señor, no escuchaste palabras. Decirte que en el pecado en el que andaba. No, allá le estaba testificando. Yo, mire, a muchas muchachas, a muchas amigas. En pantalonadas, pintadas. Yo les estaba testificando de que Dios me libertó a mí. Y que así podía libertar a ellas. Pero sabemos, Iglesia amada, que ahorita las jóvenes dicen. No, yo no puedo dejar el pantalón. No puedo dejar la moda. No puedo dejar de pintarme. Y sabemos que el mundo pasa y sus deseos. Pero el amor de Dios va a permanecer siempre en nosotros. La fidelidad de Dios siempre va a permanecer. Ahí han dado a mi esposo. Eso, mire, con todo, testificando. Iglesia amada. No es para dar lástima, ¿no? Como muchos pícaros se pueden ameter y pueden decir, estos pastores quieren dar lástima, ¿no? Es para que miren, dar testimonio de lo que andamos haciendo. Allá está él. A él no le importa si come una tortillita con queso. Para él esa es su comida y ya. No es para que ser más grande nosotros, ¿no? Sino que todavía hay hombres que están amando, que están amando, que tienen pasión por las almas. Dios bendiga a mi hermanita Alicia, a mi hermanita Guadalupe, todo ese remanente hermoso que está ahí con todo conectado, saludándonos. Dios bendiga a todo ese pueblo. A mi hermana Bache. Dios me la bendiga. Mire, que yo andaba, andaba un vestidito negro, Iglesia, pero vive Dios que lo andaba, pero sucio, sucio. Porque donde fuimos, Iglesia, era un lugar muy humilde, un lugar donde estuvimos primero, donde nos recibieron para darnos unas baleadas. Mire, unos taquitos. Y mire, andaba barro yo en el vestido. Ese vestido va sucio y lleva un gran volcán de ropa. No crea que el evangelista Giovanni Ventura no tiene una esposa que también es ama de casa. Tenemos que organizarnos en todo momento con él porque Dios nos ha llamado para hacer la obra de Dios. Pero ahí llevamos un gran volcán. No, mire, de ropa sucia, sucia. Y ese es puro lodo, Iglesia, la que lleva y lleva barro. Yo le digo a mi sobrino, a Gabriel. Ahí me vas a tomar una foto, pero se me olvidó de que cómo venía de limpita y cómo vamos. Pero ahora la hermanita, la evangelista dice, ¿cómo me voy a meter a ese barro? Se me van a llenar las uñas de tierra. Yo hasta las uñas ando con tierra ahora. No es porque no me he bañado. Como estaba dando testimonio mi hermano Frankie, mire, donde nos fuimos a quedar una agua, pero como que era agua helada. Que usted toma de las aguas que tiene en la nevera y la saca, pero relada. Yo le decía a Dios, dime fuerza para bañarme, porque no podemos andar sucios aquí. Ahí me caí el agua con todo en la cabeza, que hasta la cabeza me dolía, Iglesia. Pero sabemos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Dios bendiga a mi hermanita Jacqueline. Ahora la hermanita, si le dicen, no hermanita, yo solo frijoles tengo para darles y para recibirlos aquí. Solo eso va a estar comiendo en mi casa, huevitos y frijolitos. No, dice, como voy a evangelizar así. Yo quiero comer a los cuatro cachetes, calamar. Quiero comer camaroncitos. Quiero comer solo comida buena. Mire que tremendo. Los pastores así están ahora. Si no les dan comida buena, no quieren hacer la obra de Dios. Pero esta iglesia, de la iglesia cristiana, pacto de Dios. Mi esposo nos ha dado ejemplo, Iglesia amada. Comemos de todo, le echamos a este costal de todo. Porque todo es para la gloria de Dios. Si nos toca comer frijoles con crema o lo eso, comimos. Si nos toca comer huevo, a puro huevito, pasamos. Mire, porque ahí donde estuvimos, donde la hermanita amada, que es muy amada y muy humilde. Y no estuvo ahí, y nosotros nos renegamos, Iglesia amada. Nosotros testificamos de las maravillas de Dios. Porque ahora si el pastor no se le paga un hotel cinco estrellas, no quiere ir a predicar. ¿Cómo voy a ir yo ahí? Dicen, a predicar. Es el lugar todo tierroso. Todo lleno de tierra. Todo lleno de barro. A ensuciarme. A ensuciar, dice, el saco. A ensuciar estos zapatitos que me han costado tanto. Pero no, todavía hay ciervos. Mire, mi esposo la ropa la lleva llena, llena, llena de barro. Pero no va a haber excusa para esos pastorones que si no es esto, si no es la vianda, si no es la ofrenda. Mi esposo no le pone precio. Ah, usted me va, ¿cuánto me va a dar, hermanita? Si usted me manda 500 dólares, yo voy. No. Ahí es Dios, Iglesia. Nosotros nos venimos. Mire a la misericordia de Dios. Y Dios es lo que va a hacer. Por eso muchos de este ministerio lo envidian y dicen, esos hermanos, ¿cómo los apoyan? La gente no. Es que la gente no es tonta, Iglesia. La gente no es ignorante. La gente no va a apoyar a usted que está durmiendo, que está allá en una hamaca, meciéndose. Y dice, yo quiero bendición de Dios. Pero, ¿qué está haciendo por la obra de Dios? Solo perezoso, como el oso, dándose vuelta de un lado para otro. O si no, lo que sirven es de piedra de tropiezo, pero no quieren hacer la obra de Dios. Dios bendiga a mi hermana Timoteo, mi hermana Alicia, mi hermana Ana. Dios bendiga a mi hermanita que están conectadas en esta hora, mi hermano Bayro, todo ese pueblo. Mi hermano Orlando, es que nosotros no andamos por amor a una ofrenda, ¿no? Porque allá mi esposo, mire, puede cambiar el mensaje y la gente lo puede bendecir con todo. Hablar con gran, con gran elocuencia, con gran cosa. Así va a ir usted para el cielo como anda, pintada como anda. Así hay mucho. Y él dice, ahora en día, nosotros denunciamos el pecado porque Dios no quiere la muerte del que muere, ¿no? Dios le quiere dar vida al ser humano. Dios bendiga a mi hermanita Gladys, mi hermanita Alicia, a todo ese pueblo hermoso. Nosotros nos renegamos donde dormimos. Nos tocó dormir en un colchón ahí en el suelo, mire, con mi esposo. Pero eso lo mostramos, ¿sabe? ¿Para qué? Para vergüenza de muchos pastores de ahora en día. Que si le dice, hermana, ¿en qué hotel me va a alojar usted? Y yo así voy a ir a predicar. Hermana, ¿en qué lugar usted me va a acostar? ¿En qué lugar usted me va a dar? ¿Me va a dar agua caliente? Que no vaya a ser muy helada para los hermanitos porque me pueden refiar, ¿no? Y él dice, amada, aquí hemos andado a pura misericordia de Dios. Le hemos hecho frente a la comida, le hemos hecho frente al agua helada. Le hemos hecho frente a pasar esos ríos. Le hemos hecho frente al cansancio, a todo lo que hemos pasado. Pero ha sido una bendición, Iglesia, servirle a Dios en nuestro, mire, gozo. Servirle a Dios en nuestra alegría. Porque sabemos, Iglesia amada, que Dios dice que en los poquitos que le seamos fiel, Él en los muchos nos va a poner. Porque nosotros no estamos, Iglesia amada, esperanzadas las cosas de esta tierra, ¿no? Como les digo, todo esto aquí va a quedar. Viene un terremoto, un huracán, lo que quiera venir. Todo lo que usted está trabajando, se está partiendo el lomo, se está matando. Está haciendo muchos tesoros aquí en la tierra. En un terremoto, en un huracán, en una tormenta, mire, tremenda, usted lo puede perder. Pero si el alma de usted, mire, cada día se está fortaleciendo en Dios, anda haciendo la obra de Dios. Usted sabe que tiene una mansión celestial allá en los cielos, que esa no va a perecer, esa va a permanecer para siempre. Si le somos fiel, aquí andamos, tenemos que seguir. Miren, no hemos desayunado. Todavía no nos ha quedado el tiempo, el espacio para desayunar, Iglesia amada. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aquí, miren, nos hemos requemado. Nos pegamos una tostada de pellejo, que aquí andamos más negritas. Mi esposo anda bien requemado. Mis hermanos andan bien requemados. Porque los que estuvieron conectados en el evangelismo de la calle, que estuvimos dos días con hermanita, con la sierva, que había invitado a mi esposo, había un sol tan candente que yo sentía que me partía la cabeza en dos. Pero ahí estuvimos. Y ustedes que estuvieron conectados en ese video pudieron ver que no era mentira, no era automontaje, ¿no? Vinieron un montón de almas para el Cristo de la Lore. Allá mi hermano Frank, el parado, mi hermano Gabriel, mi hermano Víctor, mi esposo, anunciando la palabra y ahí venían las almas de un solo, los acachaban, mire, los jalaban los hermanos. Andamos un dolor de nuca, de cuello, mire, tremendo. Porque no hemos dormido en la camita que nosotros tenemos allá en la casa. Que Dios nos ha bendecido con una camita allá, mire, una cama que ya la tenemos acomodada, este carapacho. Pero ahora nos ha tocado dormir en colchonetas, en cama dura. Pero ahí le damos con todo. Porque yo en aquel día no quiero que Dios me diga, apartate de aquí, inútil, eras muñequita de sala. No servías para nada, nada más de estorbo, ¿no? Yo quiero que Dios me diga, vení, bendito de mi Padre, el gozo eterno. En los poquitos me fuiste fiel, en los muchos te pondré. Mire mi guerrero ahí en silla de ruedas, cómo anda. Que anda bien cansado, bien agotado. Para él es doble, doble la bendición. ¿Por qué? Porque él no está bueno, igual que nosotros. Dios bendiga a todos esos siervos, esas siervas que están conectados. Mi hermano Oscar, mi hermano Gabriel, mi hermana Gabriela. Vamos a estar orando mucho por ustedes. Mi hermano José Luis. Mire, vamos para la montaña, para la filial pacto de Dios. Porque Dios a eso nos ha mandado, a seguir anunciando el Evangelio del Cristo de la Gloria. Las señales se están cumpliendo. Cumpliendo hasta, mire, la gente está aquí angustiada. Aquí andan hasta tres, cuatro mascarillas. Piensan que la mascarilla los va a cubrir. A mí eso me sofoca, Iglesia, esa mascarilla. A mí me estresa, me sofoca. Pero sabemos, Iglesia, que si usted no lleva esa mascarilla a un lugar donde usted quiera utilizar el baño y el centro comercial, se la tiene que poner por ley. Pero mucha gente dormida dice que la mascarilla es el sello de la bestia, que la vacuna es la marca de la bestia. No, Iglesia amada, como él dice, mi esposo, es una antesala que se está viendo ya. Cuando ya venga el anticristo, la iglesia cristiana, pacto de Dios, ustedes que se están guardando, ya no vamos a estar. Aquí todo lo que está aconteciendo es que todo está anunciando la venida del Cristo de la Gloria. Por eso tenemos que estar preparados para poder volar con el Señor, tener un corazón limpio y puro, bendecir su nombre, no importando, dormir en el suelo, comer solo frijolitos, comer solo huevitos, dándole gloria al que gloria se merece en todo momento, no buscando la comodidad. No, allá pudiéramos estar con mi esposo, dormido, mis hermanos, con sus familias, con sus hijos, con sus esposas allá descansando bien galán. Mire, pero no, Dios nos dijo, van a ir a aquel río a predicar, allá van a estar tales almas y ha habido almas para la gloria de Dios. Estos eventos, Iglesia, no es de venir a pasear, no, es de venir a quemar las chuletas de carne, porque yo quisiera estar bien cómoda, durmiendo ahorita, mire, pero como nosotros ni en la casa nos levantamos tarde con mi esposo, no, allá desde tempranito también andamos de arriba para abajo, pero Dios cada día nos capacita, Dios bendiga a todo ese pueblo hermoso que ha estado conectado, mi hermanita Lupe, mi hermana Noemí, vamos a estar clamando por cada siervo, cada sierva. Las señales se están cumpliendo, el río que pasamos ayer era, mire, tremendo, pero Dios nos dio la victoria. Dios bendiga a todo ese pueblo hermoso que está ahí con todo conectado, en esta hora preciosa voy a dar a mi esposo, sigamos adelante, avanzando, que largo camino nos espera, ahora salimos para El Salvador, noche, mire, noche vamos a salir ahí con todo, pero vamos a salir en el nombre de Jesús, porque ya anduvimos aquí casi seis días o cinco días, y todavía nos espera largo camino, Iglesia les amamos, rogamos sus oraciones, y seguimos adelante en esta hora preciosa, Dios les bendiga grandemente, voy a dar a mi esposo. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Qué bueno es el Señor! Dios bendiga a ese pueblo que está conectado con todo, en esta hora, bendito sea el Dios de la gloria, Pedro López, que es eso de chuleta, la carne hermano, la carne hermanito, esta carne que muchos cristianos no quieren nada, la pura chuleta, ese es hermano, bendito sea el Dios de la gloria, poder en la sangre del Cordero, Dios bendiga a ese pueblo que está conectado con todo, mi hermano, en esta hora que andamos desde la República de Honduras, declarando la gloria de Cristo con todo, bendito sea el Señor de los cielos, hay poder en la sangre de Jesucristo, en esta hora de poder, que bueno es el Señor y para siempre, es la misericordia de Cristo, comparte esta bendición con todo, comparte esta bendición, gloria al Señor, poder en la sangre de Jesucristo, comparte esta bendición, desde Honduras, declarando la gloria de Cristo, gloria a Dios, échele con la asignación que Dios le dio, amén, Dios le bendiga, poderosamente, hermano Pedro López, Dios le bendiga, poderosamente, que bueno es el Señor, comparte esta transmisión, Dios me lo bendiga, poderosamente, desde la República de Honduras, pastoria evangelista, Giovanni Ventura, Dios le bendiga.